Ya han visto amigos, a Pedro Sánchez no le quieren en ningún lado. Se dedica a hacer daño a las empresas, a hacer daño a las industrias energéticas. Quiere cerrar todas las centrales nucleares. ¿Qué es lo que supone eso? Pues que su recibo de la luz suba luego al doble. Eso es lo que pasa con Pedro Sánchez. Todas las medidas de Pedro Sánchez, todas las medidas, llevan a que el ciudadano a pie luego tenga que asumir las consecuencias. Y las consecuencias en España son que nos cuentan que sí, que la economía va muy bien. Llevamos como un cohete. Pero claro, imagínese usted que se piden un préstamo para irse de vacaciones. Se piden 12.000 euros para irse de vacaciones. Cuando están de vacaciones están muy bien. Pero luego cuando tienen que pagar el préstamo, así es la economía de Pedro Sánchez. Y mientras tanto amigos, los socialistas están muy contentos. La hecha Rondo y la televisión española haciendo apología de esa ultraizquierda islamista y antisemita. Que ha ganado las elecciones. Pero no por número de votos, sino por número de escaños. Y ahora se lo vamos a explicar. Porque curiosamente Le Pen ha sacado 10 millones de votos. Casi 3 millones de votos más que el partido del señor Melenchón. Y claro, el señor Macron, amigos, va a pasar directamente a la historia como ese señor que entregó Europa al Islam. Porque, acordar, hay acuerdos. Hay acuerdos con los que no te queman. Tú no puedes pactar con el demonio, con el diablo. Porque al final terminas en el infierno. Y ahí va a terminar Francia. Gracias al señor Macron y sus pactos con la ultraizquierda islamista y antisemita. Que es la que ha ganado la excepción. Y luego lo vamos a ver todo en un bloque especial. Pero mientras tanto vamos a hacerle un pequeño resumen de todo lo que pasó ayer. La coalición de izquierda nuevo Frente Popular ha logrado entre 180 y 215 escaños en la Asamblea Nacional tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas celebradas este domingo. Con lo que evita una mayoría del partido de extrema derecha Agrupación Nacional que logra entre 120 y 150 asientos y queda así en tercera posición según la proyección publicada por medios locales. El segundo puesto es para Juntos por la República los partidos afines al actual presidente de Francia Emmanuel Macron. Estos resultados suponen un vuelco con respecto a la primera vuelta en la que Agrupación Nacional fue la formación más votada con más del 33% de apoyo. Tras conocerse estos resultados preliminares, Mélenchon ha instado a Macron a encargarle formar gobierno. El presidente ha el deber de llamar al nuevo Frente Popular a gobernar. A lo que el partido de Macron ha sido tajante. Que Jean-Luc Mélenchon y un cierto nombre de sus alliés no pueden gobernar la Francia. Desde Agrupación Nacional han criticado las alianzas que han dado la victoria a Mélenchon. En dépit de una campagne de segundo turn marquée por des alliances politiciennes contra nature. Destinée a empiecher par todos los moyens los franceses de se choisir libremente una política diferente. Y en relación a Agrupación Nacional, el Partido Socialista francés ha pedido a Macron evitar una alianza con ellos. Bueno amigos, Macron ha resucitado el fantasma del marxismo-leinismo. Porque Mélenchon es el que hemos dicho, la extrema izquierda islamista y antisemita. Y además, muy cercana a lo que es el señor Maduro y a lo que es el cárter de Puebla. Eso es lo que ha hecho el señor Mélenchon. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que gane el partido de Le Pen las elecciones y sin embargo ganen en escaños la extrema izquierda y el partido de Macron? Pues muy sencillo, porque esto es como una especie de diputado de distrito. Quien gana en su, digamos, distrito, gana el escaño. Y todos los demás que se presentan quedan a cero. ¿Qué es lo que han hecho Mélenchon? Pues no presentarse en determinados distritos para que sus votos, la gente votara a Macron. Y Macron ha hecho lo mismo en determinados distritos, por lo tanto unificaban el voto. ¿Quién ha sido el que más votos ha sacado? El partido de Le Pen, con más de 10 millones de votos. Pero el sistema electoral francés, pues le perjudica. Si fuera una circunscripción única, Huida ha ganado el partido de Le Pen, pero de calle como ganó las elecciones europeas. Por lo tanto, ¿hay algo que celebrar? ¿Hay que celebrar que tenemos a los comunistas islamistas radicales en las puertas del Eliseo? Pues no, no hay nada que celebrar. Todo lo contrario. Macron ha vendido Francia al comunismo, el cual estaba directamente muerto y lo ha resucitado. Por órdenes de soros. Es increíble lo que está pasando en la Francia actual. Pero, mientras tanto, ¿qué pasa aquí en España? Atención, que me parece que el señor Fijó todavía no se ha enterado. Y habla de que, claro, que en Francia tienen que gobernar los partidos moderados y de centro y que hay que buscar ese gobierno. Pero, a ver, señor, ¿cómo va a buscar un gobierno centrado y moderado cuando el partido de Macron sea hundido y sea liado con la ultraizquierda islamista? Veanlo y escúchenlo. En primer lugar, quiero decirle que los extremos, de un lado o del otro, no forman parte, entiendo, de las prioridades que necesita Europa para resolver sus problemas, que son muchos. Los extremos no resuelven problemas. Y, por tanto, espero que el señor Macron tenga la posibilidad de conformar un gobierno en el que se excluyan los extremos, tanto de un lado como del otro. Mi partido, Le Republiquén, no ha sacado un buen resultado en las elecciones francesas, y lo lamento, y habrá que reconstruir Le Republiquén para que, igual que en Polonia, en Alemania y en España, el Partido Popular sea la primera fuerza política. Me alegro de que en Alemania, Polonia y España lo sea, al menos en las últimas elecciones europeas, que es el último termómetro electoral de la Unión Europea. En Francia, como usted sabe, Le Republiquén no tiene un buen resultado electoral, y eso, como es lógico, no nos satisface. Al contrario, creo que sería bueno recuperar el porcentaje de voto de Le Republiquén, que es el Partido Popular francés. Muy bien, pues la agradezco mucho, mucho. Pues, amigos, es que es increíble que si Le Republiquén, que si no sé qué, pero, oiga, condene, que acaba de ganar el partido de Melenchón, que acaban de ganar la extrema izquierda antisemita, la extrema izquierda islamista, las elecciones en Francia, que el próximo primer ministro no va a ser de Macron, ni de nada por el estilo, porque Macron ha resucitado a los extremismos directamente. Es un momento. O sea, está Pedro Sánchez luciéndose de que ha ganado la extrema izquierda antisemita e islamista, y tú no eres capaz de criticarlo, si es que nos ganan siempre la batalla por la manga. Porque es que estamos a tonterías. Señores, hay que combatir el marxismo en todas sus formas. A ver si lo entendemos. ¿Qué es el peligro? El peligro no es la derecha para Europa. El peligro es el islam y la ultraizquierda. Y en este caso el islam, junto a la ultraizquierda, han sido los que han ganado las elecciones. A ver si se entera usted. A ver si se entera. A ver. Y luego hablaremos de los acuerdos que le están proponiendo, porque, ojo, Pedro Sánchez con esto del Frente Popular ha tenido una idea genial, se la vamos a contar, y puede ser determinante. Mientras tanto, ¿qué ha dicho Ortega Smith? Que el sistema electoral francés no funciona, efectivamente. Y es que Francia, amigos, está a punto de ser un país fallido. Escuchen a Ortega Smith. Bueno, nosotros somos respetuosos, y siempre lo hemos dicho, con los resultados electorales. Nosotros creemos en la democracia. Los franceses han decidido continuar, en cierta medida, con un modelo que creemos que les está pasando ya factura. Desgraciadamente, un modelo que ha convertido Francia en un auténtico lugar sin ley, donde hay barrios, ciudades, donde desgraciadamente una inmigración masiva está descontrolada, está llevando a cabo la pérdida de la propia identidad con Francia. Esto es lo que han decidido y nosotros lo respetamos. Nos da pena, porque creemos que habría alguna oportunidad de que Francia empezara a hacerse respetar en cuanto a su soberanía, en cuanto a sus fronteras, en cuanto al respeto de su identidad. La está perdiendo. Y como sigan así, pues llegará un momento en que no se sabrá distinguir lo que es Francia de cualquier otro país africano. Habrá perdido su identidad. Pero allá, ellos, los franceses, con lo que votan y también ellos, que no se quejen luego de las consecuencias. Cuando les salgan las ciudades, cuando agolpen a policías, cuando quemen y cuando, en fin, cuando algunos decidan que Francia les perten. Está pasando en España, está pasando en toda Europa. Es que lo de Francia es un ejemplo más. Pero es que, a pesar que ha ganado este merenchón, que por cierto, una de las cosas que proponen es los impuestos al 90%. Estado comunista puro y duro. O sea, hoy, al parecer, ya los judíos de Francia se están marchando a marcha forzada. La gente con dinero se está marchando. La bolsa en Francia ha caído. Es que, vean ustedes, o sea, ganan las elecciones y crean disturbios. Pierden las elecciones y crean disturbios. Si es que estamos hablando de la barbarie directamente, de la barbarie que está a las puertas del irseo. Véanlo. Al menos 25 personas han sido detenidas y un agente de policía ha resultado herido por el lanzamiento de un cóctel Molotov en diversas manifestaciones ocurridas por toda Francia para protestar contra el auge de agrupación nacional que finalmente ha quedado como tercera fuerza en una jornada electoral que se ha saldado con la victoria de nuevo Frente Popular. En Nantes un policía ha recibido quemaduras de segundo grado tras ser alcanzado por un... Pues ahí lo tenemos, amigos, disturbios en Francia a pesar de haber ganado las elecciones los comunistas. Y hoy, como siempre, amigos, vamos a tener un programa especial porque el espectáculo dantesco de Begoña Gómez, atención, si es que está condenada ya de antemano, ha dicho directamente el rector de la Complutense que la trama empieza en Moncloa, que le llaman de Moncloa, atención, le llaman de Moncloa para preparar la cátedra, la cátedra de donde luego salen todos los tentáculos de Begoña Gómez. Esto es inaudito. Imagínense a un rector que le llaman de este Moncloa para crear una cátedra de una señora que no tiene titulación. Y dice, bueno, bueno, para disimular metemos a un director ya que no tiene titulación la ponemos de codirectora pero de facto era la directora de la cátedra. Una auténtica vergüenza que luego lo vamos a ver y además vamos a ver amigos lo que pasó el pasado viernes también, haremos un pequeño resumen que estuvimos allí viendo el espectáculo de antesco de más de 200 policías paralizando directamente los jugados de Plaza Castilla.